Lote número 24 Un ejemplar con elevada composición racial de la raza Gir, lote número 24 Una novilla de vientre, certificada preñada de toro raza Gir con registro Con forma del lote número 24, lote número 24, procedencia Sonson Procedencia Sonson, se encuentra preñada de toro Gir, de toro Gir Sin problemas podales y con muy buena presentación en su glándula mamaria Balance en pezones, muy buena estructura ósea Buen ejemplar, novilla, novilla preñada de toro Gir Base por ella 4.500 pesos